Hola, ¿cómo están, gente? Te voy a mostrar unas zapatillas. Solo quiero mostrar estas zapatillas que compré. No vienen en caja, renojados. Se llaman Fashion. Esto me parece una bolsa cualquiera. Son todas de algodón. Y material elástico. Algodón elástico, dice que son. Esto me parece que no era la bolsa que venía, me las mandó a Amazon así. Pero bueno. Te voy a mostrar estas zapatillas que vi. Que me llamaron la atención. Así que las quiero probar. Así que me tienen con un accesorio. Acá también. Cordones extra por si quiero. Tienen como atarlos. Pero son estas zapatillas. La marca, no me acuerdo cómo se llama ahora. Si la dice acá. Uh. Bueno, la saqué de las bolsas, la puedo mostrar. Están mirando pues. Estas son de la marca ESDI. Y acá tendrá que tener el sticker que dice ESDI. Pero no lo tiene. Así que me preocupo un poco. Estaba viendo. La foto. Bueno, la compré de Amazon. No es que la compré de Ebay. O a los chinos. Así que me sorprende. Que no tenga la etiqueta. Pero bueno. Lo que tiene estas zapatillas. Que son así. Son pesaditas. Porque primero. Punta de metal tiene. No, no, no. Así que ahora vamos a estar probando esa. Pero ves, ves como es. Es bueno. De un material que es súper respirable. Son para hiking, todo. Trabajo pesado. Para que no te lastimen los dedos. Y esto es lo que me gustó, tiene esta goma Pero En vez de cordones, tengo la opción de poner el cordón Tiene esto como el banchete Entonces vos te lo podés ajustar al pie Como quieras, ¿viste? ¿Para qué? ¿Cómo se llama? Para que quede bien, así Y es todo en una, no tiene lengua Es así, se pone completa Bueno, aparte de tener lo que sería La punta de metal Para los viejos mataleros Que usaban botas con punta de metal Medio ridículo eso Que me la compré por eso Lo que la compré es porque tiene una suela Bueno, es de goma con kevlar El material que usan para ¿Cómo lo hace? Me dio loco Para los chalecos antibalas Supuestamente estas zapatillas Están hechas para que Voy a mostrar el video para que te pise un auto Y no te rompa los dedos, eso no lo pruebo ni loco ¿Y cómo se llama esto? Y el kevlar es para que no se rompa Así que, dice que podés hasta pisar Clavos, así que bueno Vamos a tratar de probar eso Pero ve, ahí las podés ver Quiero la derecha Por aquí te muestro Un giro de 360 grados Antes que me las pruebe y comience a hacer boludeces Me las compré verde estilo militar Vienen como en mil colores Pero no tenía zapatillas Bueno, tenía las zapatillas verdes y se me rompieron La azul es media Media libre Uy, a ver qué le pasó acá Uy, esto me parece que se la voy a mandar de vuelta Mira, toda manchada ahí, mirá Mal Amazon Mal Bueno, tienen la costura y pegadas Pero veis, puede ver el material este que es para que respire No entiendo por qué se hacen para que respire Tiene punta de metal, pero bueno Esta parte tiene unas buenas patadas Así que bueno Oh, y esto supuestamente Una de las razones que la compré Para si salís de noche es fosforescente Para que no te pise un auto Así que bueno Vamos a ver Ahora la suela Es de, ¿cómo es esto? Como de un goma así pero un memory foam Y son bien anchas Acá dentro Ahí la puedes ver Así que bueno, ahora En un rato voy a comenzar a probar todas las boludeces que dicen Que es por lo que la compré Así que bueno Vamos a hacer la prueba de fuego de las zapatillas Tengo las cosas necesarias Así que vamos a ver Las boludeces que hago Pero me hago Quiero a ver si funcionan de verdad A ver, a ver Ah, la mierda Una masa A ver si se rompió la tela No, perfecto Ahí La prueba del ciclo A ver, ¿cómo mías la puedo tener esto? Con la mano Ah, bueno Bien Que loco, mira Queda clavado Ahí lo puedes ver Pero no pasa A ver, ¿queda la marca en el agujero? No, mira No se ve la marca Nada del clavo Que loco Mira, pasa hasta ahí Y ves todo eso que está ahí Uh Ve la niñita No sé si hay que ver que están así Esas son las cosas de Kevlar que tiene Y el clavo no pasa más de eso, loco Qué buena que están, ahora Estoy pensando Qué más puedo hacer Bueno En el video voy a traer que te pueden pasar Por arriba un auto al pie Pero ni en pedo hago eso Pero bueno Por lo menos testeamos las zapatillas opuestas Así que Ahora vamos a ver cuánto me duran Porque las botes que me compré en el 511 Me duraron 6 meses Así que vamos a probar con este Nos vemos gente